En este mes, enamórate de tu signo y celebra un amor que vale millones con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro sorteo de Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan nuestros delegados, quienes garantizan la transparencia del sorteo. Iniciamos a jugar. Mucha suerte para todos en casa. Y nuestra primera balota es la número dos. Continuamos con nuestra segunda balota. Es la número cuatro. Continuamos con nuestra tercera balota. Es la número cero. Y nuestra cuarta y última balota para conocer el número ganador es la número ocho. 2408 es el número ganador para esta noche de hoy, lunes 11 de septiembre del año 2023. Felicidades a todos los ganadores. Que tengan feliz descanso. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.